Nos vamos a la que quizás es la imagen más recordada de Cajamarca. La Granja Porcón es una cooperativa que existe desde 1975. Los quesos en Cajamarca no tienen comparación. Esta es la Cámara de Maduración. Llevamos dos horas y avistamos la laguna de San Nicolás, Huambo Cancha, el barrio de los artistas de la piedra. Hay varios motivos para visitar los baños del Inca. Vámonos rodando a las alturas de la ciudad. Aquí hay buenos escenarios para el ciclismo. Ahora nos vamos mil metros más arriba, Huambo Mayos. Este es el Perú, esto es Cajamarca y aún hay mucho más.